Así vamos de cargadas para un taller privado en casa de Ana Belén y Silvia. Así que a ver qué tal sale todo y luego frente a todas las ciudades. Muchísimas gracias por confiar en mí y nada, que paséis vueltas semanas, así que ya iré colgando con los envíos que he hecho hoy y os iré contando más. Un besito. Gracias por ver el video.